Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña Y bienvenidos a un nuevo episodio de Sufrir, la presión infernal Así que vamos a proseguir donde nos quedamos Déjame ver nomás Descendiente Perfecto chicos Prosigamos A ver, veamos que nos prepara este como Sustrotano de la presión Ay, ¿qué fue eso, weón? Ya empezamos con los frutos, weón Mierda, loco A ver ¿Qué onda? Ya, ok, perfecto Y de la luz por lo menos, chicos Vamos a ahorrar entonces Uy, yo conozco a esa wea Servido, loco Perfecto Y más munición, qué buena No podrás alargarlo para siempre, este lugar es más fuerte que tú Uy, weón ¿Quién es el que está hablando, santo cielo, chicos? ¿Quién será el que está hablando? Me voy a morir, me voy a morir ¡Ay, weón, qué bueno! ¿Por qué me loco? ¿Por qué estás aquí dentro? Quiero saber todo sobre ti ¡Ay, por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no me voy a morir! ¡Ay, me amo acá, chicos! ¿Qué onda? Oh, qué onda, loco Oh, qué onda, loco Oh, qué onda De la sala de... De la sala de... Como de gas, podría decirse Que mató al guardia en el gameplay anterior, chicos Qué onda, loco Oh, weón Oh, miren el mismo espectro del otro gameplay Oh, qué onda Llevo aquí mucho tiempo Y aunque no comprendo bien este lugar Sé que no es casualidad que estés aquí Exactamente, no es casualidad Oh, miren, se prendió Esa como máquina antigua para ver cines, chicos Eh, películas Oh, este sí me está fascinando Oh, loco, un espectro en una cámara En una cámara Tierra de bien En un... ¿Dirías que tienes visiones en las que se derrama sangre? Oh, weón, qué fue eso Yo comencé a buscar el leíba que eres satánica, weón Me dio cosas sobre tu vida, cabrones Enfermo Oh, qué me hiciste, cabrón enfermo Jejeje, oh Cuidado, cuidado Oh, ahí está, ahí está, cuidado Ahí está Toma, toma, toma Toma Piercarga, toma Oh, cuidado Cuidado ¿Dónde está? Ahí Ojo, lo maté, buena Qué buena, qué buena, qué buena Lo maté A ver Toma Vamos Toma Oh, cuidado Voy abajo, voy para abajo, chicos Wow Uy 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 Cuidado 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 Uy Uy Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Uy 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 No hay más No hay más No hay más No hay más Uy 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 No hay más No hay más Guau, chicos Oh Lo logramos Muy bien Uy 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 qué buena, ya, ok, no ay, te estoy emoteando, loco me dio cuquito mierda, loco estábamos súper bien, ningún susto bueno, al principio sí, pero ningún susto, nada de eso vamos a explorar ok, ah, va acá el munición ay, la hueita debe dar la hueita no, no hay nada acá ok, perfecto miren, un ratón, chicos oh, qué fue eso, loco oh, no me di cuenta, loco perfecto a ver sí, buena, buena, buena vamos, prosigamos oh, está dando vueltas, no sé qué, weah oh, me dio cuquito listo qué onda anda loco, qué fue eso oh, ahí lo estoy viendo ahora lo estoy viendo perfecto oh, dónde va como aparece, estoy esperando oh, lo maté en serio ay, qué buena ay, qué buena oh, qué duro este mono, chicos no, toma toma, toma a los pies, a los pies a los pies toma, toma toma cuidado oh, qué re duro este mono, chicos cuidado, cuidado, cuidado uff uy, maricón eh, lo pideamos, chicos jaja, qué buena vamos a curarlo un poquito perfecto a ver qué es lo que 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 es ya, granadas de destello explosivo por 8 ah, ya vieron 8 seguramente, salud llena ooooh, que lo andan loco ooooh, ooooh, miren ustedes ooooh, miren, miren he was watching you, nosotros estamos observando ¿y por qué está esa cuestión arriba? no lo sé me veo como un poco, no de malespina, pero algo como una sensación rara, chicos, sí, una sensación rara ya, no importa oh, cuidado ya, perfecto pulsa especializador para alcanzar los accidentes que estén altos especializador ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto chico, que buena Barrywell, Barrywell venga, ¿a qué coño estás esperando? oh, ¿qué fue eso? sé lo que viene ahora, acaba ya que buena, loco apriete el maldito gatillo chúpame la monstruito de mierda le va a hacer una polla, chico le va a hacer una polla ¿dónde coño estás? ¿por qué tardas tanto? hazlo de una puta vez mira, se lo va a devorar por el orto, chicos ah, güeyó oh, se lo vragué oh, se la acrimió qué onda, güeyó oh, que güeyó loco me van a matar ay por favor diosito ayúdame me va a matar este weon ay no yo lo conozco chicos por que no ya vamos de los valientes vamos que se puede listo cuidado 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 oh chicos lo hicimos que cholo lo hicimos que bueno a ver perfecto se prendió la luz chicos ya ok no hay nada acá perfecto más munición no ah acá perfecto perfecto chicos no 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 la verdad chicos en esta gameplay esta parte 3 de suffering esta serie que le estoy yendo al canal no he investigado la verdad no he visto el mapa no se a lo mejor por costumbre lo que ha hecho déjenme exactamente me dio un poquito me dio un poquito con un julio no puedo creerlo cuidado le hicimos el envolvente chicos solo para mi amigo oh que fue eso mirado mirado listo chicos weon la cuerita ya a ver no hay nada ahí perfecto oh si weon ahi hay algo loco por que a mi weon por que a mi ojo 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 no voy a creer lo que esta pasando ojo todo por que weon a ver prende la luz prende la luz me cacho ah no es necesario no es necesario uff ya ooooo Lleva la mierda, hay que enfrentarse a él nomás Cuidado, cuidado Papá, por favor, papá Está muy horrible ¿Qué pasa, papá? Lo siento mucho No volveré a hacerlo Déjame salir, papá Uy, weón, por favor, no Lee, se los suplico, weón Ahorita me escuchan los voces ahora, chicos No hay nada ahí Vamos a encenderlo Ah, no es necesario Vamos a la bengala, perfecto Uy, por la creta ¿Por qué? A ver Ok, no hay nada acá Uy, no puedo pasar, chicos Ok Oh, ya me está dando vuestra Aunque de repente, chicos Este gameplay no se nota mucho como el otro Pero Cuidado más No, no hay nada Ok Oh, weón, ¿qué fue eso? Ya, ok Perfecto, chicos Bien Qué buena Yo sabía que eso era para explotar Me acuerdo todavía un poco sobre este juego, chicos A ver Sí, voy a... Mejor Papá Papá No veo nada No, no, no hay nada Qué hueá No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No quiero ver Voy a romper la cajinha Oh, he pasado con el audio No se que va a pasar, ya no importa A ver... No, la otra, la otra Ehhh No hay nada acá No... Y esto Ah, ya perfecto ¿Qué es esto chicos? Ya, ok A ver ¡Woohohoho! ¡Mierda huevón! ¡Nuevón! ¡Woohohoho! Es que todo va a dar ¡Woohoho! Huevos ¡Woohoho! A ver... Ya vamos a ver que onda Me dejó un mal sabor de póker Para siempre ¡Woohoho! ¿Qué mierda es eso, loco? ¡Woohohoho! ¡Woohoho! ¡Woohoho! ¡Cuidado, cuidado que viene! ¡Woohoho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Woohoho! 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 ¿Me están jugando conmigo acaso? ¡Woohoho! 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 ¡Wooho! No lo estoy espantando, no lo estoy espantando No lo estoy espantando ¿Como? Mierdale chicos Cuidado, cuidado El viene, cuidado Listo chicos ¿Qué voy a? ¿Por qué? ¿Por qué lo vi? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuidado ¡Uf! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Gracias señor! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Uf! ¿Hay nada acá? ¡Ah no! A ver ¿Ahora cerré esa puerta? Sí, está cerrada Ya no importa ¿Ahora puedo hacerla explotar? Pues chicos ¡Ey bueno! ¡Ja ja! ¿Dónde estamos? ¡Ah! Estamos acá ¡Ah! Ya perfecto Perfecto Ok ¡Dios santo chicos! A ver Ya perfecto Tenemos una linterna Ya ok ¿Esto de acá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ah! ¡Por eso eso está acá! ¡Po chicos! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Po! ¡Po! ¡No puedo sacarlo! ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Por eso! ¡Ja ja ja ja! ¡Claro! ¡Miren ustedes! ¡Por eso esto está acá! ¡Po! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡Y subir arriba seguramente! ¡Esto! ¡La verdad! ¡Yo no! ¡No me acuerdo cómo hacerlo! ¡En el sentido de que no! ¡Nunca lo hice! ¡Nunca lo he hecho! ¡Solamente! ¡He encontrado una salida! ¡Si no me digas! ¡Yo no encuentro! ¡No puede ejecutar a sus propios hombres! ¡Son espías de los nazis! ¡Y una amenaza para nuestra seguridad! ¡Es que tengo que ignorar ese maldito avión! ¡Ya ok! ¡Pero señor! ¡Ok! ¡Está bien! A ver... ¡Ya ok! ¡Pero esperense! ¡Antes déjenme explorar un poquito! ¡Que esas voces chicos! ¡Fueron medias sospechosas! ¡Eh! ¡Esas voces no me dieron tanto cubo como ellos hoy en play! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ya chicos! ¡No! ¡Voy a ir a tiro acá nomás! ¡Eh! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Si! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya perfecto! No hay nada de ahí ¡ ni de hecho chicas con un NPC! ¡HUYB ULTO! ¡No! ¡ Vocês iran los expertos! ¡HUYB ULTAN! ¡Wوا! ¡Wuuu! ¡火 stressing! ¡ESTERNA! ¡Ya! ¡Ok! Ok, un momento oficial, todavía no sabemos cómo ver los archivos, chicos. Oh, qué es eso, loco. Vas bien, Thor. Pero ten cuidado. Este lugar puede devorar tu alma. Está cerrado. ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué está cerrado? Podemos pasar. ¡Ay, ay, ay! Ya. A ver. No, no hay nada. ¡Oh! Hombre, estamos hablando ya de otro nivel. ¡Ey! Creo que tengo una metralladora, chicas. ¡Ey! ¡Qué buena! Vamos a usarla, chicos. Vamos a usarla, ¿sabes? ¿Por qué no? Ya, a ver. Vamos a ir por acá. A ver. ¿Qué fue? Ah, fue eso, loco. Oh, bacán. Ah, bacán. Tenemos munición. Buena. Buena, buena. Ah, esta parte ya la pasamos, chicos. Sí me acuerdo. Ok. Ya. Buena, una por acá. No. Ok. Wow, chicos. Qué, qué brígidos. Uf. Ya. Perfecto. Lo pasamos, chicos. El sueño de los muertos. Perfecto. Ya, chicos. Vamos a dejar este gameplay hasta acá de The Suffering. La presión infernal. Buen gameplay, la verdad. Me entretuve bastante. Espero que tal. Les esté gustando esta serie, chicos. Esperemos que este gameplay sea, la verdad, bien teorífico. Porque este gameplay no fue tanto. Fue más apariciones de muertos. Más shooters. Pero igual fue entreten. Me gustó bastante. Ya, chicos. Si mayor, abre el preámbulo y viceversa. Entonces, en el próximo episodio de The Suffering, la presión infernal. Por favor, suscríbanse. Les de me gusta YouTube y nos estamos viendo. Adiós.